bienvenidos bienvenidas amigos amigas un día más estamos aquí para ver tu lectura mi nombre es teresa y antes de comenzar quiero daros las gracias por todos vuestros comentarios y por apoyarme en el canal y vamos antes también de empezar tu lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la atlántida para ti en el día de hoy así que vamos a ver qué mensaje tienen para ti los ángeles sandal font es el mensaje del arcángel sandal font sandal font quiere que sepas que este es un momento en tu vida lleno de luz estás evolucionando a pasos agigantados por lo que debes de llenar tu corazón de gratitud recuerda también que si la manifestación todavía no es completamente evidente el destino pronto llamará a tu puerta invocándote para que alcances nuevas cotas y nuevas visiones prepárate renunciando a cualquier cosa del pasado que evite que emerjas como el genio creativo que eres en realidad verás dos orbes emergiendo a través del oráculo representando la frecuencia de la resonancia universal por lo tanto observa como 12 aspectos de tu propia naturaleza en evolución están presente en este momento este es el mensaje que te está dejando el arcángel sandal font los 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 ángeles siempre están mandando mensajes lo que pasa que en nuestro día a día en nuestras prisas con el ruido no percibimos esos mensajes pero estar abiertos a los mensajes que nos envían bueno ahora vamos a iniciar tu lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos vamos a ver primero trabajo y economía vamos a ver qué es lo que viene mira tienes en las de espadas tienes la carta de la emperatriz y tienes el paje de bastos aquí algo diferente va a surgir en tu vida que te va a cambiar completamente la situación actual que vives en estos momentos puede que inicies alguna colaboración con alguna persona algo nuevo vas a vas a poner en marcha y eso es algo que te va a reportar un triunfo importantísimo en tu vida porque tienes las habilidades y tienes el poder para crear todo lo que quieras otra cosa es que te lo te plantees poner en marcha una idea que te ha surgido porque siempre lo desconocido da muchísimo miedo y nos quedamos en la zona de confort aunque no nos vaya bien pero ahí nos quedamos entonces a veces hay que ponerle coraje y valor para afrontar otro tipo de desafíos diferentes y aquí te están diciendo que enfrentes ese desafío que tienes en mente que quieres ver hecho realidad porque en verdad lo vas a ver hecho realidad porque la carta de la emperatriz nos está también diciendo que llegan muchas cosas nuevas que llegan cosas diferentes que se están gestando montones de cosas positivas en tu vida aprovecha esta energía porque esta es una energía de alta vibración y tienes que saber aprovechar las oportunidades que se van a presentar porque a veces nos vienen golpes de suerte que no sabemos verlos no es que la suerte no es el que toque una lotería y tengamos dinero no a veces son negocios muy inteligentes de que se presenta una suerte en forma de negocio de emprendimiento y no sabemos verlo no nos damos cuenta a lo mejor alguien nos viene a hacer una propuesta que colaboremos con ellos para eso bueno pues ahí se está presentando una oportunidad que no sabes verla no la aprovechas entonces hay que saber ver las oportunidades porque te las van a poner delante y no vas a tener ni una ni dos vas a tener muchas oportunidades para avanzar y para evolucionar en tu vida tanto económicamente como profesionalmente porque arrancamos la lectura con acontecimientos muy positivos y acontecimientos buenos que se van a presentar porque nos están hablando de los cambios así que ponte 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 un poco a la expectativa de esperar lo mejor porque lo mejor se va a presentar lo mejor de lo mejor te van a llegar noticias vas a saber de algo que puede que a lo mejor tú estés esperando hace tiempo una llamada o un correo de que vas a ser admitido o que has o que has digamos pasado una prueba de selección que era muy importante para ti y vas a recibir esa noticia de que estás admitido en ese sitio a lo mejor es para un puesto público y has tenido que pasar unas pruebas gente que se presenta para policía la misma mente tiene que pasar una serie de pruebas y tú vas a recibir ese aviso esa notificación de que has pasado con éxito esas pruebas por lo tanto es momento de felicidad con esas buenas noticias que estás por recibir continuamos la carta del loco la carta de las de copas y tienes el caballero de espadas bueno pues aquí te están diciendo lánzate a la aventura si tienes en mente un proyecto tienes en mente una idea llévala adelante llévala a cabo porque a veces para obtener el éxito el éxito no llega de primeras en la primera cosita que tocamos a la ya tenemos la varita mágica no el éxito no llega nunca a al primer intento si vosotros veis personas que han sido exitosas en su vida que han logrado el éxito que están en lo más alto tanto profesionalmente como económicamente si conocéis un poco su historia escucharéis de estas personas que han fracasado dos mil veces antes de llegar a tener el éxito total en su vida han fracasado muchas veces lo que pasa que no se han derrumbado ante el primer fracaso que es lo que le pasa a la mayoría de la gente intentan algo no le sale bien fracasan y ya no lo vuelven a intentar quédate con este dato que las personas que han conseguido todo en la vida han fracasado antes muchas muchas muchísimas veces por lo tanto aquí te dice lánzate a la aventura prueba 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 suerte que a lo mejor te queda sorprendido a lo mejor te sorprende la vida y lo consigues todo emprendimiento toda acción nueva que tú empieces parte casi de una idea de una locura y si tú la compartes con los demás la compartes y dices oye es que quiero empezar esto quiero hacer esto otro y tú estás loco o conforme están las cosas pero no ves lo mal que va todo no ves que no funciona nada te van a desanimar te van a quitar la idea por lo tanto ni la compartas ni la compartas yo cuando inicio cosas nuevas yo a nadie ni pregunto ni comento ni comento ni digo hasta que ya no lo ejecutado no lo he realizado no cuento las cosas yo si tengo una meta un objetivo o quiero hacer algo diferente en mi vida normalmente nunca lo comento con nadie porque me van a quitar la idea me van a quitar la ilusión seguro porque ellos no están viendo lo que yo estoy viendo no están sintiendo la intuición o la percepción de que yo tengo que eso es bueno para mí y que eso me hace ilusión y que eso lo voy a conseguir las demás personas con las que consultamos no tienen la misma percepción por lo tanto si tú estás con esa ilusión adelante porque tienes aquí unas cartas magníficas de éxito sobre todo al arrancar con la carta de la emperatriz y luego también tenemos este de copas que nos está hablando de asociaciones de colaboraciones con otras personas y en ningún momento nos ha salido nada negativo de que tú vayas a perder tu dinero que tengas una pérdida económica no están ahora mismo todo cartas muy positivas para que te pongas en marcha y realices tus objetivos puede que tengas al lado una pareja o una persona muy cercana a ti que te vaya a aconsejar te vaya a decir porque es una persona muy objetiva que ve las cosas de forma bastante objetiva y con mucho rigor analiza las cosas es una persona que le gusta tener todo previsto y todo un poquito controlado puede que te ayude esta persona con su visión porque aquí nos sale la figura de una persona que puede asesorarte y puede asesorarte bien porque es como muy rigurosa en hacer análisis de las situaciones de acuerdo por lo tanto que puedes confiar en la opinión de esta persona así que estamos en un momento óptimo para hacer cambios como si te quieres cambiar de trabajo y tienes miedo de que si te vas de este puesto de trabajo el otro no salgan bien las cosas ningún temor ningún miedo ninguno porque tienes ahora mismo todo cartas súper positivas en tu vida vamos a hacer la última consulta míralo es que aquí lo tienes o sea tienes un 3 de copas un 4 de copas y tienes el sol ya o sea más positivas no puede haber salido esta esta consulta sobre el trabajo y sobre la economía momentos de celebración momentos de juntarte con gente porque también las cartas te hacen como una recomendación oye está muy bien que estés muy centrado en tu objetivo y en tu meta pero también despeja un poco la mente dedica un poquito de tiempo al ocio sal queda con gente y diviértete también y pásate lo bien este 4 de oros te está diciendo que vas a hacer inversiones inteligentes puede que compres un negocio un terreno un apartamento vas a comprar bienes físicos que vas a poder hacer esas compras porque te ha entrado dinero y porque manejas dinero y vas a poder hacer ese tipo de inversiones de acuerdo y ya la carta no te digo la carta más positiva que la carta del sol que es éxito es salud también te va a acompañar la salud el éxito y vas a ver realizada muchas cosas que ahora mismo ni por asomo ni por asomo se te pueden pasar por la cabeza vamos a seguir vamos a seguir y ahora vamos a ver personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja vamos a ver acontecimientos más próximos tenemos tenemos el paje de bastos tenemos un 3 de espadas y tenemos el sumo sacerdote bueno vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja mira este este paje de bastos nos dice que tú vas a tener noticias pero como nos está acompañando esta carta del 3 de espadas las noticias que vas a recibir no van a ser tan buenas noticias te vas a enterar de algo que posiblemente posiblemente te produzca un poquito de tristeza puede que te enteres de alguien que está enfermo que se ha puesto malo puede que se retrasen documentos que tú estás esperando porque las noticias no son no son tan buenas como tú esperas o sea que si estás esperando una confirmación de algo pues no va a ser una noticia positiva puede que se retrasen algunas cosas que tú estás esperando para para hacer algo entonces las noticias no son muy agradables las que las que vas a recibir aquí también me están hablando que de posiblemente alguien te va a decepcionar alguien te va a traicionar o puede que tú hayas puesto demasiadas expectativas en tu relación actual y esas expectativas no las estás viendo que se están cumpliendo posiblemente esta persona posiblemente esta persona te hizo muchas promesas o hiciste planes para futuro y esos planes no los ves que que avancen o que se vayan a realizar vamos a ir aclarando vamos a ir aclarando un poco la situación pero por lo pronto por lo pronto estas cartas nos están hablando de que algo no va bien en tu relación sobre todo porque puede que hayas puesto unas expectativas que no se han cumplido o te hayan dado ilusiones que no se han correspondido no se han cumplido y tú tienes esa esa desilusión ese desencanto vamos a ir viendo mira tienes el cuatro de bastos tienes el ocho de copas y el dos de oros este cuatro de bastos nos dicen que en verdad ha habido un comienzo ha comenzado a deteriorarse la relación que no hay un avance que no la relación se ha quedado parada se ha quedado estancada y no hay un ambiente agradable en la relación de pareja y ahora puede que tú estés como en esa relación en ese compromiso te sientas atado porque no estás a gusto no te sientes bien y tienes deseos como de huir de marcharte de esta relación y no tardando mucho no tardando mucho a mí me están diciendo las cartas que tú tomarás la decisión de abandonar la relación eres tú no es la otra persona la que te va a abandonar o la que te va a dejar aquí las cartas a mí me están diciendo que eres tú por tu por tu decepción por porque te encuentras mal porque posiblemente el amor se terminó también por parte tuya y tú vas a decidir marcharte de la relación aquí nos viene un cambio un cambio este dos de pentáculos nos está hablando de que se va a empezar un nuevo ciclo en tu vida pero que también no estás sola tienes el apoyo de personas que te quieren y que te aman el apoyo de tu familia no lo olvides ahora mismo vives en una auténtica inestabilidad y tienes desequilibrio tienes hasta desequilibrio financiero y como que han surgido muchos obstáculos en tu relación por lo tanto siente que tú no estás solo no estás sola te apoya puede que te estén apoyando o padres o hijos en la decisión en la decisión que vayas a tomar cuando la vayas a tomar esa decisión de alejarte de la relación o de cortar la relación porque realmente no hay amor en la relación 5 de copas 6 de oros que nos están diciendo ahora mismo las cartas pues nos están diciendo que se rompe un compromiso nos lo está corroborando esta carta del 5 de copas una ruptura de pareja que te va a dejar mal sabor de boca como todas las rupturas de las relaciones porque tú esperabas que las cosas cambiasen un poco esperaba recibir más apoyo y eso no llega eso no se va a producir por lo tanto tú te has sentido traicionado traicionada porque esta persona tampoco ha cumplido su parte de lo que prometió y de lo que de lo que pensabais vivir los dos juntos por lo tanto aquí hay un compromiso que se rompe y nos lo está diciendo este 5 de copas que viene una ruptura por lo tanto hay que hay que asimilar las cosas las cosas que llegan con la mejor actitud para salir cuanto antes de una situación que nos produce malestar nos produce negatividad y nos produce puede ser que sea una persona bastante tóxica la que tenemos al lado este 6 de oro te está diciendo que cuando salgas de esta situación las cosas te van a cambiar pero te van a cambiar bastante va a mejorar muchísimo tu economía muchísimo bastante puede que tengas a tu lado una persona que te va a ayudar económicamente o puntualmente para una necesidad que puedas tener de algún pago o algo que tengas que resolver y vas a tener la ayuda de una persona que te va a corresponder y que te va a ayudar con un con un pago que tienes que es importante que hagas ese pago esa persona te va a prestar ese dinero así que si te está agobiando el tema dinero el tema de algún pago que sepas que vas a recibir esa ayuda y tú vas a ir saliendo vas a ir saliendo de la situación económica complicada que puedas tener esto en estos momentos porque te va a llegar momentos en que tú vas a ver que te llega el dinero con facilidad que no va no vas a obtener ese dinero con mucho esfuerzo con mucho trabajo algo va a llegar a tu vida que vas a verte con dinero pero que te llega sin tener que hacer mucho esfuerzo que te llega con facilidad de acuerdo bueno bueno vamos con la lectura para las personas que en este momento estáis solas estáis solos posiblemente solteros solteros divorciados divorciados da igual la situación casos que no hay una relación de pareja vamos a ver aquí nos están hablando lo primero que nos están hablando de una situación económica complicada puede que hayas tenido hace poquito bueno pues una ruptura sentimental y te ha quedado tocado tocada económicamente bueno aquí lo primero que me están diciendo es que no te crees ilusiones exageradas a ver tú tienes muchas ilusiones pero puedes hacerte el cuento de la lechera que parece que va a llegar esto lo otro por los pies de la tierra esto es lo primero con lo que arrancamos que sea realista de tu situación y que no tengas esos ahora mismo esos sueños de grandeza que es bueno no es malo yo no digo que es malo todo lo contrario pero te estás ilusionando ilusionando demasiado o puede que te empieces a ilusionar demasiado con una persona vamos a ir viendo cómo se desarrolla tu lectura pero aquí me habla de que te estás haciendo demasiadas ilusiones y que estás viviendo ahora mismo en un mundo de fantasía tienes una complicación con el tema económico que puede que tú te hayas hecho la ilusión de que vas a recibir un dinero que te va a llegar un dinero que te van a solucionar tu problemática económica y eso no está siendo así así que vamos a pensar las cosas y vamos a actuar un poquito detenidamente porque sí que es verdad que tienes un 9 de oro el 9 de oro nos habla de éxito económico nos habla de buena suerte nos habla de que puede que te hagan una propuesta y puedas ganar dinero con esa propuesta o hagas algún tipo de inversión que se dé muy bien y tengas un golpe de suerte y esa inversión se te vuelve se te devuelva con mucho capital con mucho dinero pero estamos hablando de que ahora mismo eso podría ser una ilusión y vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas tenemos un 5 de bastos tenemos un 6 de copas y tenemos un 5 de espadas vamos a ir viendo esta situación cómo se va a ir desarrollando bueno nos dicen que estás en un momento que estás luchando bastante por salir adelante y vas a seguir luchando y también nos dicen que esa lucha ese sacrificio te va a llevar a un éxito financiero y vas a tener también algunas ventajas en el campo laboral puede que en el trabajo tengas algún beneficio o alguna ventaja o un aumento de sueldo posiblemente puede llegarte ese aumento que no esperas y sea una buena noticia para ti ahora mismo tú estás también recordando muchas cosas del pasado estás bastante centrado centrada en cosas del pasado te aferras tienes nostalgia tienes melancolía y así no avanzas así no vas a traer cosas positivas a tu vida así que cálmate calma tus pensamientos y deja el pasado donde está porque ya no lo podemos cambiar por eso se llama pasado ya no podemos cambiar el pasado lo que has vivido ya está vivido y ya eso ahí ha quedado este cinco de espadas a mí me está diciendo que tú estás todavía pensando en esa pérdida que tuviste en esa relación que podía haber sido y no fue y tienes todavía esa impotencia o ese enfado o esa rabia todavía las sigues teniendo ahí así que libérate de eso porque mientras que no te liberes de eso no vas a tener ninguna relación sana con otras personas esto es importante que lo entiendas que sabes tu pasado que lo olvides lo dejes donde estás y empieces en positivo una nueva vida para atraer el amor hasta ahora no aparece que vaya a ser algo inminente que vayas a conocer a alguien inminente aquí no nos está saliendo absolutamente nada pues no no vas a conocer a nadie próximamente en las relaciones sentimentales tienes un parón no no llega el amor a mí me están hablando como de dos a tres meses tú no vas a conocer a ninguna persona con la que tú vayas a iniciar una relación de pareja es a lo que me refiero ahora mismo vas a seguir en soledad vas a seguir solo vas a seguir sola y debes de aprovechar este tiempo para sanar heridas porque todavía están ahí todavía tienes el dolor de una antigua relación aunque haga años tienes ese dolor sí sí puede que esté alojado en tu subconsciente que no seas consciente de que todavía tienes resentimiento y está ahí tienes que sanar aprovecha esta soledad que estás viviendo para sanar para sanar sentimentalmente porque la relación de pareja no es inminente no llega tan pronto como a ti te gustaría bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda esa es mi intención darte las gracias por seguirme darte las gracias por tus comentarios no te olvides suscribirte te deseo bendiciones que tengas un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz no te olvides suscribirte